bienvenidos a un nuevo vídeo de vida a lo verde hoy les voy a presentar unos arreglos que se hacen en jardinería y que se denominan topiarios obviamente no tengo los topiarios aquí conmigo pero me voy a ir con ustedes al jardín a la tienda especializada para mostrarle en qué consiste un topiario que es realmente una escultura vegetal cómo podemos obtenerlo y cuáles son las especies más apropiadas para realizar un topiario me encuentro aquí rodeada de estos maravillosos topiarios los topiarios son verdaderas esculturas vivientes a diferencia del bonsai el topiario crece o se deja crecer a la planta en más extensión que lo que es un bonsai el bonsai restringe el crecimiento sobre todo a nivel de las raíces esa es una diferencia con los topiarios como pueden observar aquí tenemos una prueba de él fíjense el tamaño de esta maceta el tamaño de esta maceta para este topiario que ya tiene un grosor de tronco más o menos de unos 6 centímetros de diámetro los topiarios varían en su forma hay topiarios que son en forma redondeada topiarios en forma de pera topiarios de una sola esfera como sería este y topiarios de una sola esfera como sería este topiarios de dos esfera algunos más complicados y elaborados son los topiarios en espiral como el que como el que vemos allí al final en qué consiste la realización de un topiario primero en escoger la especie apropiada para ser cultivada como topiarios en este caso se trata de eugenia 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 topiario eugenia que es sisigium eugenia es una especie apropiada para cultivarla como topiarios principalmente porque tiene unos entrenudos muy cortos aquí podemos ver las cicatrices de los nudos y los entrenudos lo cual permite eliminar los brotes y permitir el crecimiento solo de los brotes que nos interesa para darle la forma el topiario entonces es una planta en este caso leñosa de tallo leñoso la cual podemos moldear o esculpir como si fuera realmente una escultura pero en este caso es una escultura vegetal digna de admirar y que decora cualquier espacio suscríbete